¡Cualo, monó! ¡Cualo, decenante! ¡Sebrian todo de aquí, sí! ¡Sebrian todo de aquí! ¡Sebrian todo de aquí! ¡Cambulan! ¡Escamoran! ¡Es mierda, eh! ¡Débolo! ¡Escamoran! ¡Escamoran! ¡Sebrian todo de aquí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es, cabulan? ¡No, yo no le he hecho a tiran de aquí! ¡Una bolita y calma! ¡Cualo, decenante! ¡Sebrian todo de aquí, sí! ¿Usted va a hacer chancha? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que se hace? Kimi de la ley, si me me he visto, Kimi de la ley, ¿quíí? ¿Cómo se dice la leyenda? Karyano, ya, Anano, ya, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!